Están jalando el cabecito Olveira, de Telecentro, por aquí el Chese, ¡quintiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de otro partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Salima! ¿Qué tal golazo de Henry Quinteros? No la dejó caer el once, se le metió el chimpún derecho a la pelota, la puso al fondo. Tres para bien Salima, uno para un diversitario, pero qué magia de este once. Lleva la camiseta, blanca azul del pecho, tres a uno lo hizo Henry Quinteros. Gustavo Vardecchi, Alberto Vigodegui, ¡insieme!